Y vuelve el sabor del grupo, la elegancia Y su Ahí va la batería Martínez Y la Unión Americana Zapatreadito, zapatreadito Para la familia Bolivar Puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor Seguimos bailando y gozando Puro sabor, puro sabor, primo Y su Uy, uy, uy Y otra vez Sofre, sofre Y otra vez 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 Y otra vez